Acompáñanos para ver los lotes que hay en Carrefour de Colonia, fijaos, de aire de Sevilla han traído todos estos, chica bonita, White Musk, aquí lo veis también, mirad, Dazar, vamos a mirar por aquí a ver que encontramos, fijaos, de Zinia, Danuk, la mítica Farala que tiene 800 años, aquí la siguen vendiendo, Amichi, 1916, Caravan, vamos a mirar por aquí, a ver, encontramos Nike, Nike, Adidas, luego Women's Secret, Intimate, hay más, este otro, Daydream, Luke Gold, la de Aitana, fijaos, Pacha, esta, esta es Zafirofem, y por aquí, fijaos, en nombre, Tito Bluni, esta otra, Pañolo, Brumel, Nike, más por aquí, Caos, estas son de Poseidón, Galaxy, la clásica de Poseidón, Alejandro Sanz, Springfield, Antonio Banderas, también sale Mario Casas, Bustamante, todas las de Adidas, fijaos, Ice Device, Team Force, este con el Neceser, Reebok, así como siempre, un saludo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!